Mauricio Holguín Herrera, consejero de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, calificó el debate presidencial como un ejercicio pobre, en el que las candidatas y el candidato quedaron a deberle al país debido a que no presentaron propuestas para los electores. Un debate que la verdad lo vemos con tristeza, un debate muy pobre, a pesar de que se da por ganadora a la candidata Xochitl Gálvez en muchos sentidos, sabemos nosotros que el gran perdedor es México, no hay propuestas, un vacío importante de información que es la que podría absorber la gente para poder emitir su voto, sabemos que al no tener una propuesta ninguno de los tres candidatos y sobre todo generar este conflicto interno, lo único que se genera es una división a nivel de los ciudadanos, creo que quedan a deber muchos, esperemos que los otros dos debates sean mucho más interesantes, la verdad este fue un debate muy pobre en cuestión de todo lo que quisiéramos escuchar los mexicanos, muy gris, vamos a decirlo también, y pues como mexicanos esperamos que realmente se preparen, que sea gente la que vaya a gobernar, que tenga la capacidad de tomar decisiones. Holguín Herrera aseguró que los candidatos quedaron a deber propuestas, que era lo que debería haberse expuesto ya que para eso era el debate, no para sacarse los trapitos al sol como lo hicieron, lejos de aportarle a la ciudadanía ideas para que tomen decisiones y ejerzan su derecho al voto el próximo 2 de junio. Con imágenes de José Zamora para Noticram TV, Arim García.